según Protección Civil. Ante esta situación, el director de la institución, Luis Amaya, brindó algunas recomendaciones para evitar percances viales. Hay que revisarles, no solamente que tengan combustible, sino cómo están los frenos, cómo está el sistema de, digamos, de suspensión, todos los fluidos necesarios, cómo está el radiador, cómo está funcionando. Así es que los neumáticos que estén en perfectas condiciones, todo ese tipo de detalles que en algún incidente pueden hacer la diferencia. En cuanto a la quema de pólvora, hizo un llamado a la población para evitar quemaduras y por eso reiteró cuáles son los productos pirotécnicos prohibidos. Bajo ninguna circunstancia comprar productos prohibidos. Ya hemos venido con el cuerpo de bomberos, con la división de armas y explosivos, en reiteradas ocasiones, pues, diciendo cuáles son esos productos, el mortero más arriba del número 5, la famosa, la famosa triángulo de la muerte, las bombas de mezcal, los silbadores, los buscanigües. En otro tema dijo que ante las ráfagas de vientos que se aproximan al país, los incendios forestales incrementan. Que justamente los vientos son una forma de poder, digamos, o facilitan la transmisión del fuego y eso podría terminar generando un incendio. De maleza seca puede pasar a un forestal y de forestal incluso podría migrar a un incendio de interfaz, que es un incendio de interfaz. Aquellos que inician en el campo, en un parque arbóreo, ¿verdad?, en una zona boscosa y terminan llegando incluso hacia zonas, digamos, pobladas. También hizo el llamado para mantener abrigados a los niños y adultos mayores. Estefanía Enríquez, Telenoticia 21. Muchísimas gracias, Estefany, y hay que cuidarnos de estas fuertes ráfagas. Y ahora vamos a otras noticias. El año está por finalizar y muchos salvadoreños ya tienen en mente los propósitos que deben cumplir durante el 2023. El 2023 es una oportunidad para volver a empezar y contar con nuevas metas. Algunos salvadoreños ya tienen su lista de propósitos para el año nuevo. Que me traiga salud y trabajo para el 2023 y que todo siga mejor, así como está ahora el país, de que está bien seguro. Y podemos salir a pasear con la familia, con mis nietos y que todo siga en prosperidad para El Salvador. Siempre seguir trabajando y que Dios nos preste salud a mis hijos, mis nietos y familia entera. Algunos muestran nostalgia en el cierre del año. Mi propósito es que venga mi hija y quiero verla porque ya tengo tiempo de no verla. Que Dios me dé un poquito más de vida, de salud y estar ahí tranquilo con mi familia, ¿verdad? Porque eso sería lo importante y que mis nietos salgan adelante en sus estudios. Sería mi propósito hermoso que podría sentir yo en mi vida. Sin duda que esta es una época para compartir con amor y en familia, pero también es una oportunidad para hacer una lista de nuevos retos o metas. Alma Abrego, TN, 21. Gracias.